Tripp, hola Sam. ¿Quieres ver algo increíble? Mi padre está de los nervios. Llega a la pantalla del Cine Palacio el estreno nacional Monster Truck. Tratando de evadirse de la vida en el pueblo en el que se encuentra atrapado desde que nació, Tripp, un estudiante de último curso de instituto, construye un Monster Truck a partir de piezas y restos de coches de desguace. Después de un accidente en un yacimiento cercano en el que se estaban realizando perforaciones en busca de petróleo, aparece una extraña criatura subterránea que posee una pasión y habilidad especiales para la velocidad. Es entonces cuando Tripp descubre que puede haber encontrado la clave para escapar de su pueblo, además de conocer el más inesperado de los amigos. Esta película estará en cartelera desde el miércoles y hasta el domingo en dos sesiones, 4 y cuarto y 6 y cuarto de la tarde. La otra propuesta es Aliados. Año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Max es un espía del bando aliado que se enamora de Marian, una compañera francesa tras una peligrosa misión en el norte de África. La pareja comienza una relación amorosa hasta que él le notifican que Marian puede que sea una agente doble que trabaja para los nazis. Esta película se proyectará también desde el miércoles y hasta el domingo en una única sesión a las 8 y media de la tarde. Este trabajo no tiene nada de hermoso. Después de la guerra, tienes a dónde ir. Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté.